Reciban un cordial saludo de parte del hermano Presidente del Estado Público Nacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, del hermano Ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz. Los retos para el corto y mediano plazo que debe superar nuestro Gobierno Constitucional son reducir las brechas existentes en coberturas de agua y saneamiento en áreas urbanas y rurales. En poblaciones rurales es imprescindible intervenir con tecnologías no convencionales. Referente a la gestión de sequías y o inundaciones, se implementan planes de contingencia que establecen protocolos específicos de respuesta ante escenarios de riesgo o desastres. El Estado Plurinacional de Bolivia viene trabajando incansablemente en la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento en el marco de la Ley Nº 650, Agenda Patriótica 2025, y la Política para la Implementación del Derecho Humano al Agua y Saneamiento en Bolivia. Priorizando un enfoque dirigido a la población más vulnerable en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible. Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico